Apresuro mis pasos para estar a tu lado y cantarte en la noche azul mis versos de enamorado. La Plaza de Armas de Trujillo fue el escenario para conocer y reconocer a un cantautor destacado del Perú. Alberto Quispe Cárdenas nació en Pisco, Ica, Perú, 1955. Su niñez estuvo marcada por la música, siendo su madre una cantante, referente por naturaleza. A los 12 años descubre su primer instrumento, la guitarra, seguido de su paso por el coro de la iglesia en San Andrés de los Pescadores, su pueblo natal en Pisco. Tiempo después, forma su primer grupo de música moderna, siendo reconocidos en Ica por su versatilidad. Él, particularmente, era la primera voz y segunda guitarra. Luego de terminar la secundaria, viaja hasta Lima, termina sus estudios, incursiona en el Conservatorio Nacional de Música, logrando su más preciado sueño e integrando el taller de la canción popular latinoamericana. Su pasión por la música lo lleva a crear convirtiéndose en compositor, sorprendiendo a sus maestros. Estos temas se volvieron en poco tiempo populares. Entre esas canciones están Palomitae, Apresuro Mis Pasos, siendo hasta la fecha uno de los más conocidos. Continúa su formación, esta vez desde México, seleccionado por la Secretaría de Educación Pública del mencionado país, siendo invitado por dos oportunidades. A su retorno contaba con las herramientas para impulsar la cultura, postulando ante la Cancillería de Perú para participar de un evento en Berlín, Alemania. Europa fue como ese punto de realización, lo que le permitió conocer formas de interpretar bajo ese lenguaje universal de la música. Más tarde se radicó en Ginebra, Suiza, siendo su hogar por siete años. Fue profesor de música en los ateliers de etnomusicología. La canción con la que se observa en crecimiento e identidad es Apresuro Mis Pasos, por ser canciones de contenido. Después de Europa, hace de su casa Trujillo, siendo ahora el escenario donde crea e inspira a otros. Alberto Quispe es una voz permanente, profunda. Su sola presencia es un compromiso con la interculturalidad. Siembra identidad en su pacto con la gestión y su compromiso por el arte. Su voz allana también la pintura. Vive para generar huellas.